buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy lo más lindo que llega a su vista a sus ojos la luz y por supuesto lo más caro muy caro no hay nadie tan caro como yo y debo decirle a las mujeres que si por casualidad de la vida el hombre le explica los ojos le corta los ojos o me resta belleza dígale envidioso dígale mezquino porque yo soy yo sé cuando reconozco la belleza de los hombres yo no puedo por ejemplo reconocer belleza en ustedes porque ustedes son rarosamente feos no hay de ninguna forma y no me hablen de cultura de que que es una cuestión de cultura la belleza eso no es verdad es verdad en áfrica puede a su gente bella preciosa pero aquí no pueden entender y eso no dice que racismo ni prejuicio ni nada de eso es un problema de humano no tiene que decir si hay un rurru en el medio porque aquí todo entretiene todo entretiene todo esto es una charcha resulta que allá no hace mucho que les de tapar una pendejada ahí ni que de del comité de derecho de la onu nadie ha hecho caso a eso ni le van a hacer caso tampoco el caso es porque no una o las decisiones de ese comité no son vinculantes y por tanto nadie le va a hacer caso pero llegan alán ahora se ha sorprendido con que eeuu no sólo le quitó la beca a la visa a él y a toda la familia sino que lo signó o sea lo señaló como corrupto pueden entender se legitimó la el estigma de la corrupción de eeuu entonces imagínense ya galán dice algo cierto los eeuu no pueden quitar en la visa que quiera porque la visa no es un privilegio ni es un derecho es un privilegio que da cada país de permitirle a los a los de otros países verdad que entre por ejemplo con el caso de los haitianos los haitianos no quiere por ejemplo alguno que porque ya la mayoría de los haitianos que están entrando ya están en el registro biométrico pero hay hay que ir a la frontera que ni nombre tiene ni documento tampoco que no se quiere registrar el biométrico porque yo creo que tienen derecho a entrar como yo le dé la gana y no es así eso no hay ningún derecho pueden entender eso de modo que fíjense ustedes como como ya está marchando la cosa para mi gran amigo alán digo gran amigo porque para mí todos son amigos porque pero él a mí debo decirle y hacer la aclaración de que cuando él estuvo en la procuraduría cuántos años fue que estuvo en la procuraduría todos los años del mundo favoreció a muchos pero a mí no me dio absolutamente nada nada ni el saludo la embajada que lo tome bien en cuenta no ya soy lambonismo tuyo este lambón es que la embajada sabe que a mí no me dieron nada en la procuraduría de la procuraduría de de yan alay a nadie yo creo que muy pocos periodistas gozaron ahí hay más de seis mil millones en los de sábado donde están y ya están entregando ya están entregando pero a mí no me dieron un peso que es lo malo porque si a mí me da por lo menos cien milloncitos yo no te digo entrega vente pero no me dieron absolutamente nada hay un amigo le mostré la una fotografía de José Ignacio Paliza mi gran amigo y hermano José Ignacio Paliza secretario administrativo de la presidencia cuando estaba en el viaje allá en Argentina saludando a Milay a Javier Milay el flamante presidente de Argentina ahora pero allá coincidió con muchos mandatarios y entre ellos ahí está con el mandatario de Ucrania que fue uno de los invitados especiales de Milay ¿sabe cómo lo es ahí Fautino? miren ahí miren ahí ahí está con Milay ¿verdad? no con con Selenky con Selenky el presidente de Ucrania que fue invitado a esa presidencia ahí mirenlo ahí también ¿verdad? o sea que estaba de tú a tú con todos los presidentes y por supuesto Paliza representaba pues al presidente de la república al estado al gobierno lo representaba Paliza y por supuesto fue con una delegación también de de la cancillería bien ¿cómo se siente? muy bien don Carlos gracias vi que Benny se desesperó esperándola ¿dónde le ha quedado? sí, así es me estaba llamando cuando él ve que yo no llego a la hora eso es que me llama preocupándose por mí ¿de dónde está bien entonces? de la oficina ajá de la oficina de la oficina es usted que me tiene así pero el agón de los tapones es usted el culpable ¿qué hago? no hay ¿qué hago? no hay tapones en ninguna parte de la capital ya todo el mundo se puede en la vida no hay tapones yo encontré tapón lo que pasa es que yo tengo una hora acostumbrada a llegar pero Benny se adelanta se desespera entonces me llama no, él me llamó y después aquí me lo dijo también que tú no habías llegado ¿cómo va todo? yo lo valoro porque eso es que él me está cuidando sí, pero eso es para chimes lo dele para chimes no es para cuidados yo creo que sí yo creo que sí ¿y cómo va la migra? don Carlos la embajada pues ha hecho el comunicado de que las personas cuando van a hacer la solicitud de visa de esos menores de 13 años hacia atrás que hacen el depósito de documentos en el lugar pertinente pues entienden que la visa viene porque yo estoy solicitando visa a mi hijo entonces ¿qué pasa? que cuando llega una carta que se necesita una entrevista con un consul se asustan y entienden que la visa ha sido negada la visa si llega esa carta que dice que usted necesita una entrevista con un oficial no está negada simplemente usted tiene que programar una cita que inmediatamente usted ingrese a su perfil le saldrá cita bajo una solicitud pendiente se presente en la entrevista y ojo la embajada está haciendo el recordatorio que el menor no se tiene que presentar en la entrevista yo sí recomiendo que se presenten padre y madre en esa entrevista y llevar todos los documentos que se entiendan como si fuesen a buscar visa por primera vez eso es para los hijos sí así es eso pasa también cuando se está renovando una visa porque las personas tienen en su en su en su memoria quizás o en su mente de que las visas son automáticas y las visas no son automáticas entran en un proceso de evaluación hay que llevar solvencia también claro vamos a esta llamada buena buenas como está el hombre el más caro el más bello el más hermoso wow de oro de oro de verdad de verdad que la televisión dominicana ha comenzado a resurgir con hombres de elegancia con su persona el programa es suyo sigue sigue tengo una una pregunta para la licenciada licenciada yo soy F1 fui pedida el 5 de febrero de 2015 entonces quería saber como hemos visto que se han detenido lo que es el movimiento de los F1 si hay algún inconveniente en que yo solicite visa ¿quién le está pidiendo a usted? mi madre ciudadana ah ok excelente actualmente esta categoría está trabajando 2009-2010 en caso que usted tenga las condiciones o los requisitos para solicitar la visa si puede hacer lo que es la solicitud esa es la categoría F3 es de las categorías que tienen más tiempo que es la F3 y también la F4 que es la de hermanos vamos a llamar la buena buena ¿cómo está? el hombre más caro de este país de oro de oro y bien brillado te conté en arte adelante quiero hablar con la doctora yo a ver si me da una orientación porque si es posible adelante de toda suya nosotros estamos criando dos niñas si y el papá que está para los Estados Unidos tiene de ella en la residencia ajá él y a otra hija que eran tres entonces nosotros tenemos las dos tenemos visa la esposa mía y yo queremos saber si nosotros podemos hacerle por vía de la patria que nos dan la custodia porque la mamá está afuera no sabemos dónde está en este momento pero las niñas no tienen residencia usted dijo no porque ellas no estaban reconocidas cuando el momento que le dieron la residencia a ellas pero quién es que tiene residencia las niñas no 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 el papá tiene residencia ok entonces una niña hermana de él tiene residencia pero cuál es el tema cuál es la pregunta a ver si nosotros podemos llevarla al consulado por vía de nosotros ok yo recomiendo que para buscarle visa a esas niñas siempre y cuando ustedes sean que las niñas vivan con ustedes y que le estén sosteniendo económicamente que ustedes se estén portando bien con la visa yo recomiendo hacer guarda y tutela y entonces con esto se pueden presentar en una embajada a solicitarle visa a las niñas recuerden que hay muchas personas que no se portan bien con las visas y cuando van a buscarle visa a un menor el consul revisa esa visa y la cancela cuando se están portando mal tienen que tener mucho cuidado con esto que hay muchas cancelaciones la semana pasada tuve varias cancelaciones bueno clientes que se presentaron con ese problema que le fueron a buscar visa a sus hijos pero la madre lamentablemente no se portaba bien con la visa le cancelaron la visa a la madre no le dieron la visa a los niños tienen que tener cuidado debo hacer a propósito la aclaración por si alguno está confundido de que no fue la embajada de Estados Unidos aquí que le quitó la visa a Yang Alain no fue la embajada de aquí que censuró a Yang Alain eso viene de allá al amparo de las leyes de allá ahí está Fautini miren fue esas leyes que aplicaron y no fue ni siquiera el departamento de estado el departamento de estado lo que hace es como ejecutar el mandato de esa ley de modo que no piense que fue la embajada de Estados Unidos aquí en la capital o en el país quien quien le sancionó a a Yang Alain bien cuénteme licenciada don Carlos cuando la embajada cuando usted hace el proceso que la embajada le otorgó una hoja para que usted asista básicamente don Carlos esto pasa mucho porque se puede encontrar error en los formularios así que no se asusten no es que pase nada no es que le han negado la visa no han cancelado visa tampoco simplemente pues que un consult tiene que evaluarle para tomar la decisión si otorgarle la visa o negarla si así es y básicamente don Carlos esto pasa mucho por la confianza de que si yo tengo una visa de 10 años yo voy a renovar pero al momento que voy a renovar no tengo trabajo entonces esto es una causa para que no se otorgue una renovación de visa tenemos que calificar para cada proceso de visado da tiempo con un par de llamadas más a ver creo que no verdad ah que bien pero a la gente que le voy a ver voy a decir de aquella gente que están pedidas como él que está pedido desde hace como 20 años y no hay forma de que esos papeles le lleguen hay forma de que avancen que averigüen y averigua a ver si allá pagaron todo lo que se llevan esos papeleos porque hay gente que no ha pagado entonces aquí creen como que le enviada que está atrasado o que es allá que están atrasados vamos a esta llamada buena a ver si me la dan coge ahí ahora vale la pregunta su pregunta por favor su pregunta sí que yo estuve en Miami con una visa de B1 entonces yo quiero renovar la visa ok ese tipo de visado usted al parecer la solicitó para algo en específico si es solamente una B1 quizás una conferencia o algo o algo en específico que quizás una empresa pues le envió ese tipo de visado regularmente lo pueden dar por tres meses con una entrada o por un año con una sola entrada entonces yo tengo que ver la visa o quizás usted está confundido quizás es una B1 o B2 pero si ya se ha vencido la visa tengo que ver el tiempo de vencimiento que tiene para ver si califica para el proceso de solamente depositar o hacer una solicitud por primera vez porque me está si no vamos a la B1 es una visa que está vencida una visa que la dieron con una sola entrada quizás de tres meses y hay que hacer un proceso normal sin depósito de documentos bueno vamos a dar otra llamada buena buenas tardes si buenas tardes yo quiero traer una pregunta a la doctora a mi me me a mi me me llegaron la visa en septiembre si y yo quiero saber que tiempo yo tengo que esperar para volver a solicitarla si gustas te recomiendo pasar por la oficina si tienes el formulario que llenaste o que le llenaron le recomiendo llevármelo para evaluar si fue error de formulario porque por mi experiencia puedo indicarle si fue error de formulario o si usted tiene que mejorar algo para decirle exactamente cuál es el tiempo para volver lo regular son seis meses pero depende de los casos yo pues le puedo decir un tiempo aproximado bien